Hola chicos como están estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar o sea vamos a hacer un unboxing de la gran capital construya cobre venta remate hipotecas venta préstamo quiebra dinero mucho dinero y sea millonario en la parte de atrás no hay nada solamente de cartón vamos a abrirlo bueno esta es la caja perdón acá estaban las instrucciones esto lo quiere leer solamente pausarlo el vídeo y este es el tablero de la gran capital ahí no puedo ver mi bueno este es el el juego es bonito la verdad está representado como chile por eso la gran capital acá hay el título de los propiedad de la alameda los destinos y el dinero cincuenta mil pesos diez mil cinco mil mil quinientos y cien no sé por qué hay billetes de cien estos son los dados y la ficha los personajes estas son las casas son rojas y los hoteles son azules es para ponerlos acá por ejemplo si tienes un grupo entero vamos a ver primero las propiedades la alameda la ahumada chilecla el metro la torre entel pitacura providencia la cárcel los leones los leones norte sur la plaza vespucio kilicura el gasco américo vespucio avenida colón avenida florida bilbao tobalaba aeropuerto ctc recoleta y la raza bal pero de valdivia apuquino el estadio nacional los dominico rato las cones pitacura maquina hotel hayan avenida kenny gran avenida avenida estos son los destinos hay que ponerlos acá hay para jugar vamos a ver qué dice su última tarjeta paga el banco 10 por ciento de su dinero que tenga menos mal menos mal no fue el 20 por ciento y vamos a ver la suertecilla suya salió favorecido el primer premio en el concurso del belleza colero los jueces tienen tienen gusto al final y estos son los hotel en la propiedad de y esto que no sé cómo se llaman debe ser los ferrocarriles y eso es el reglamento de la gran capital el juego muy simple es como un monopolio de diversión chile pero en vez de cinco mil hay cincuenta mil billetes chilenos las fichas espero que les haya gustado el vídeo no te es que no es tan no es tan interesante este en la gran capital puede que mañana haga un unboxing de monopolio original así que adiós nos vemos mañana y